A ver, saca tu lengua tú, Juan. A ver, saca tu lengua, Juan. ¿Qué, pero Juan es hombre? Bueno, a mí me han dicho que sí. Ya va a pelear, ya va a pelear. ¿Pero por qué vas a pelear? A ver, dime. Gente, siempre va a haber terapia, no se preocupen. Vamos a crear 50 cuentas más. Vamos a estar imparables. Así, Tictona bloquea, vamos a crear 1.000 cuentas. 25.000 cuentas vamos a tener, gente. Eso no me lo esperaba. Sí, mamá, cuando papá. No, 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 no. Piede, foca. Te saco la concha. ¿Vas a usar pañal mañana, ya Juan? ¿Por qué me voy a usar pañal? Porque yo te estoy diciendo, bro. ¿Quién chupi se hace la estupe? Tu jefe. ¿Qué más se ha pegado? A Tío Juan le dicen torta de chantilly. ¿Por qué? Me gusta que le metan el dedo antes de comérselo. Pero mira, mira, pero... Mira, mira, lea acá, mira, mira. Tú te llamas, Tío Juan. Saludos para Key George de Estados Unidos. Se va. Mira, mira, mira. Ay, está rapidito. Miren, gente, ¿dónde está? Gente, miren, ¿dónde está? Ah, yaón, el negrito. Bien, Juancito, dame la mano, hermano. Así va soltando la lengua un poco, pebé. Come, 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 torpedón. Buenas noches, gente. Juancito, ya, hoy, ya. Suelta, que no es pinga. Juan, no te empalaga, Juan. No es pinga. Tanto lo comes. Mira, ve. Oye. Pero guarda, pe huevo. Eso se come poco por poco, Juan. No, huevo, ahorita se me suelta el pato. Juan, ¿te gusta? Juan, es bonito su chapatín este. Pone su gorra bien, este. A Murcia, yo, ya. A Murcia. Juancito, ¿tú te llamas Murcia? Bien. Fíjate de cacha. Tu mamá. Con el culo. Juan, tú te llamas Murcia? Mira, a ver. Oye, suelta la que no es pinga, pe. Juan, cómelo despacio. Ah, mira, su boca está rosadita. Oye, ya, pe, ya vas a pelear, vas a comenzar. Es rosado, Juan, porque está... ¿De qué color es el algodón? 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 ¿Entonces qué color se tiene que poner tu boca, pe, rosado? Del tan sur, pe. A ver, saca tu lengua, pe. A ver, saca tu lengua, pe. Pero saca tu lengua, pe. ¿De qué color es el algodón? ¿De qué color es el algodón? ¿De qué color es el algodón? El medio, pe. No, se lee. A ver, saca tu lengua, tú, Juan. A ver, saca tu algodón. Te tiembla la lengua, no, hija? Es que ella en su tiempo era sopero, pe. Vota, vota a la derecha, el papelero. En su tiempo era sopero, pe. Vota el de la derecha, o hija? Quítale, quítale pingón, porque con ese palo puede hacer daño. mira a ver, a esto lo ves grande si o no, pero esto se aplasta y se hace así y ahí recién lo comes más rico no, no lo bote, no lo bote, esto es bien no se ha visto, no se ha visto no te lo leyes o sea todo, todo, ven para que lo digas amor escúchame, amor que cosa? por qué estas trompas? pero por qué estas trompas amor? escúchame perro que es Rorro? no se que mierda es no Rorro es un rey por qué te ofende ese esposo? no, acá no, baja, baja baja, baja yo voy a bajar ahorita, baja, baja sacando la baja abrele, pícico, abrele para matar a este viejo hace rato que está que mejor bájalo, 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 bájalo que acá no veo, que yo quiero verlo acá te van a menchar, Juan? que venga, que venga este va acá, vente para acá, para ver si eres bravo, ven pero ven por ahí, que te mueres te van a menchar quiero morir, me voy a morir si fueras hombres si fueras hombres no me dirían vas a matar mira le saco la lengua y se me ya ya ya, se aguante me saco de cojudo, no? y no eres? concha de tu te vas a un puñito si se va a acabar tu payasada si soy bien claro pero soy payaso, pues payasas entonces a la otra otra lo más cojudo, pe pero no hay, pe más que tú no hay o sea, te crees que te crees ese pendejo? no? entonces ya pide que no jodas pero yo le mando un beso volado y a él todo le incomoda concha juancito, yo mira yo te limpio hasta el potito y no puedo darte un besito en la nalga concha de ya no puedo, no puedo solo dime, no puedo entonces ya no puedo, pues yo pensé que sí podía pero tísico sirveme que me estoy pelando ese huevón juancito, ¿quieres pingarú? ¿quieres pingarú? yo no quiero nada más ¿por qué? ¿por qué no? ¿y qué quieres? que me dejes tranquilo nomás y quién te ofende y mi gente se me salga ahora de cojudo ¿yo? entonces ya pide no joda pues yo te amo juan, yo he vendido recién ya y lo he encontrado peleando ¿qué ha pasado? juan ¿qué? recién he venido y lo he visto peleando ¿qué ha pasado? que es que tan jodido hijo de piu hermano ¿qué te ha dicho? que a mí no me tiene que decir 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 a tu mujer pibaboso no tengo, a mí me gustan los hombres te gustan los hombres te gustan los hombres pero el juan es hombre pero... bueno, a mí me han dicho que sí ya va a pelear ya va a pelear pero ¿por qué vas a pelear? a ver, dime hoy, hoy, Dabura escucha, no escupas, pey es tonto, te sorrisas, pey, peboso pero no escupas, pey habla todo habla todo con la boca, pey sin manos, pey no escupas hoy, 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 hoy imbécil, ¿no ves qué estás jodiendo? no escupas, pe, huevo no te juegues a escupir, pe, huevo ¿tú crees que eso no da asco? ya, 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 ya no crees que eso da asco, huevo ya, voy a salir, ya y si me sale Sarnam con tu escupe no, pero... mete puñete si quieres mete puñete pero no escupa peces asquerosos, pe, huevo o tú eres Dabura le voy a poner bozalla pero escu... pero no escupa escucha, pe, Dabura hoy, hoy ¿qué cosa? déjate de escupir ya lo sé habla todo pero no escupas ya no escupas, nada más es lo único que te pido claro, pe, Juancito mete puñete si quieres me quieren bloquear, huevo en la mañana también me quieren bloquear reinicia, reinicia voy a cortar, voy a cortar y vengo ya 10 segundos más tarde gente, siempre va a haber terapia no se preocupen vamos a crear 50 cuentas más vamos a estar imparables así Tictano bloquea vamos a crear 1.000 cuentas 25.000 cuentas vamos a tener gente eso no me lo esperaba si mamá cuando papá eso si, porque yo te puedo romper el culo también de vez en cuando gracias Juanchi, así como te digo te da miedo que te llevemos a las cariñosas ya y que la flaca te quiera tocar o... y tú le metas golpes porque no me dé golpes porque tú a veces reaccionas mal, pe, Juan lo apetaron bien pero Juan, si quisiera que te lleve o no por qué no pero de más o menos de qué edad quisieras más o menos de qué edad de veinte veinte añitos veinte años veinte años, Juan no, pero... ah, o sea, tú no quieres una como de tu edad, Juan una madura no una madura de repente de 50 años, 40 de veinte, ¿quién te quiere, Juan? de veinte, ¿quién te quiere, Juan? ¿cuerponcitas, Juan, que tengan buen cuerpito? o te gustan las chifaditas? de repente, ¿te gustan las flacas o las que son cuerponcitas, Juan? o flaquitas ¿te gustan flaquitas o cuerponcitas? cuerponcitas cuerponcitas claro ¿cuerponcitas o cuerponcitas, Juan? ¿pero blancas o morochas, Juan? morochas morochas ¿lasias o cuerponcitas? claro, lo que sea, pero lo que sea no, P. Juan ah, la P... porque tú sabes que hay este para escoger, P. Juan de tus gustos, P. Juan ¿Juanchi? a ver, a ver ¿tú sabes que hay para escoger? ya, ya entonces de tus gustos, P. Juan para que escojas, P. Juan, ¿cómo es tus gustos? de cabello lacio, crespo, ondulado cabello, crespo crespo mmm, crespo ya, P. Juan será ¿una crespita quieres, Juan? una crespita quieres, Juan está bien, mi tío Juan pero ¿cuánto está el polvo? yo no sé ¿cuánto está ahorita? ¿cuánto está ahora el polvo, Juan? 50, P. Juan ¿cómo sabes, mi tío Juanchi? ¿Juan? ¿qué? ¿la flaca que tenga escopeta o no? escopeta, ¿cuál escopeta? te pregunto, P. ¿qué consigue? de repente es una cazadora, P. que solamente al culo, P. entonces vamos, gente, vamos, vamos disculpen si está allá es que nos estamos moviendo hay que estés armado la gente, la gente, ustedes me hacen reír con sus comentarios son tan rústicos chima para acá Juancito habla ¿capá quieres juguito? si hay, hay no hay aún ya no hay, no hay, pero se acabó ya sabes yo no soy tienda, Juan para tener si hay, hay, si no hay, no hay no hay, pero no hay ya sabes, se acabó cuando hay, hay ya, se acabó ya cuando no hay, no hay por eso a veces hay y a veces no hay, Juan y ahorita no hay mira, Juancito, ¿qué es eso? mira, Juan, ¿qué tienes? ¿quieres? ¿ah? ¿quieres? ¿quieres qué? ¿qué es, Juan? ¿qué es? ¿qué es, Juan? no he visto Juan, pero tú te enojas, Juan o sea, me sellan una pija ¿y esto, Juan? ¿quieres eso? mira ¿qué cosa? ¿qué tiene de raro? ¿esto tampoco quieres? ya, es mi diferente ¿qué es? a ver, a ver, a ver es una gelba ¿qué es, qué es, Juan? una gelba con los géneros ¿eso sí quieres? sí, yo soy mujer si, te estoy preguntando si quieres una mujer sí ¿quieres o no? mira, ve así pero acércate y mira al tío Juan no le gustan las mujeres, creo mira, Juancito pero mira, pues, mira mira, pues, Juan, mira ya, ¿qué tiene de raro? ¿qué es eso? no, yo te digo ¿qué tiene de raro? ¿pero te gustan así o no? ya, es que miren ¿te gustan? sí, sí, ya ¿pero por qué te amarga, Juan? sí, se amarga, imbécil tú te amargas sí, no sé, responde otra cosa, Juan ay, Juan se molesta yo no sé por qué se molesta cuando le enseñan una mujer mira, Juancito así quieres estar tú mira, ve ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es, Juan? ¿qué es? ¿qué es? oh, espera, 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 espera pero escúchame, espera, espera ¿qué ha sido? ¿qué ha sido? ¿por qué te molesta? ¿qué ha sido, Juan? mira, esto ha sido jajajajaja yo digo que si así quieres estar de repente no se dice no jajajajaja la gente se cae en risa si lo ven esa foto yo déjate de mentir a la madre todo lo jodos, pegadoso ¿pero por qué te molesta, Juan? porque me molesta pero que estás haciendo gracias Mira Juancito, así ve, mira ve. Mira. Mira, pe Juan, mira ve. Solo mira nomás sin pelear, mira ve. Juancito, mira ve. Ya, ya lo sé, güey. Solo mira nomás, pe callao, mira ve. Mira, pe Juan. Ya lo estoy mirando, como que me hizo. ¿Qué es Juan? ¿Qué es Juancito? Están c*****o. Pero mira nomás. Ya, lo hace güey, a Juan no le gusta nada. Mira Juancito. ¿Y así quieres ir a las cariñosas, Juan? Oye imbécil, o sea que me haces mirar una cosa que chuchas. ¿Qué, qué, qué? Mira Juancito, solo te estoy diciendo que mire, mira. Mira Juanchi, mira. Juanchi. Mira, pe Juan, te avergüenzas, ¿no Juan? ¿Por qué te avergüenzas? ¿Por qué no te avergüenzas? Mira Juancito, así que te agarre. Mira Juanchi. No te voy a enseñar nada, mejor. No te voy a enseñar nada. Me das cólera, de verdad. ¿Ya estás enseñando a mujeres? No te enseñaron pica. ¿Firme? Sí, me como huevo que yo sé que... Mujeres, te lo enseño al tío y no quiere. C*****o, es tu madre. Déjate de meter a la madre. Entonces, ¿qué? Esa chori, mi tío Juan, ¿no? No iba a venir lluvia de ropa, también hay más ropa todavía ahí atrás. Hemos traído más, un saco más de ropa, gente. Hemos traído un ropero más. Así que puede haber lluvia de ropa. Para que esté nadando en ropa, acá en el carro. Se hace, ¿no? Pero ¿sabes qué podemos hacer? Los asientos los tiramos para atrás para que no salgan. Ay, ay, ay. Para que se amarguen más. Ay, ya, claro, claro. ¿Qué haces, hijo? Ya, desagüeces, pero desagüeces. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿No te han pulido el zapato? ¿Por qué estás peleando que no te pones? ¿Te ayudo? Ya, desagüeces, pero desagüeces. ¿Te ayudo? ¿Qué me vas a ayudar, imbécil? Si mi zapato es mi zapato. Piede foca. Te saco la concha. Mira, Juan, van a bloquear. ¿Cómo golpeas? ¿Cómo golpeas, conchito? Yo no sé, el pendejo me guapo. Juan, van a bloquear. ¿Por qué te pones rústico? Juanchi, de 1 al 8, dice. 5, 5. 5, dice, hermano. Ojalá. Te brinco. Juan, ¿te puedo brincar? Juanchito. Ah. ¿Te puedo brincar? Brincale a la c***, tu madre. Deja de insultar, Juan. No, imbécil. ¿Me estás jodiendo? Pero deja de mentar la madre. ¿Quién ha mentado a la madre, imbécil? Tú. Para mentir, mentir a la madre. ¿Qué tienes? Te voy a chapa de cuello. ¿Qué vas a chapa de cuello, conchita madre? Baja, baja. Mejor estira las patas. Son bastantes. No, de acá tenés que se vayan dos horas por ahí caminar. Vienes cuando te canse ya. No tire la puerta, boyaski. Acá quisiera verte, en la cancha, a ver. Se ha quitado así. Te corre, pe, boyaski. Se ha quitado así. Se ha quitado así. Boyaski. Te olvidaste tu serena, mírame. Te olvidaste tu calzón. Va a agarrar a fiera, 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 va a agarrar a fiera. Ahí lo traen al viejo bollo. ¿Qué son ustedes del tío Juanchi? Nada. Mano, no quiere pañal. Yo le he dicho ya que le voy a poner short. Yo le he dicho, Juan, tienes que ponerte short, weón. Es un lujo el que se da el tío. Estar botando pantalones nuevos. Mano, ¿por qué crees que ahorita está con otro, weón? Mira, la camisa que han visto, el polo negro en la mañana, todo se ha botado en una sábana tapado. Hay foto. Hay foto, ahí mi hermano tiene foto. Y eso ustedes no ven, pero ustedes solo reclaman nomás. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Miren ese pantalón. Ya le quedan dos, tres, nomás creo. Ahí está, miren ese lompa. El lompa de la tarde ha estado piola, weón. Eso me dio pena. Yo ya sé que cuando le pongo pantalón a este bebito, yo ya sé ella. Que se va a hacer mierda, weón. Porque este se ensucia nomás, weón. Sí, sí, sino que Juan es más criado. No, no quiero usar pañal, tío. ¿Vas a usar pañal mañana, ya, Juan? ¿Por qué me voy a usar pañal? Porque yo te estoy diciendo, weón. ¿Quién chuchas de las lompa? Tu jefe. ¿Qué vas a pegar? No, pero es para que estés más limpio. Es para que estés más limpio. Ay, imbécil, pero yo lo uso pañal, imbécil. No, chore va a usar, chore. No, mi tío sí siente todo. Va al ñoba, todo. Va acá. Pero a veces, imagina... Por ejemplo, está afuera en el callejón. Y le chapa un dolor de estómago para ir al baño. Ah, su mano. Ese callejón del tío se demora 20 horas, weón. Es largo, weón. ¿Y qué han botado? Casaca. Perdón, camisa. Sábana. Camisa, el polo, la sábana y el lompa, aunque abuso. Hay una foto. Hay una foto y les enseñara, pero ya es mucha pendejada, weón. Juan. A ver. Entonces, Juan, desde mañana, ya le vamos a poner shorts al tío. Ya, él tiene que usar. Así no quiere. Él tiene que usar. Juan, pero ¿por qué no te pondrías shorts? No, él ya sabe. ¿Por qué? Yo no estoy acostumbrado a usar shorts. ¿Por qué? Porque, escuche, yo no voy a estar comprando pantalones a cada rato. Ahora te digo, tú sabes que ya no tienes muchos. Usted queda este y otro. Y no vamos. Usted te hace el lujo, weón, de botar. Ah, pego, no estamos en eso, pe, Juan. Ya, ya. ¿Ya? Ya. Pero tú no pelees, pe, weón. ¿Quién estás peleando, Gonzalo? Te amo, ya. Hay calzoncillos, pañalos. Pero, Juan, mejor tú calzoncillos, weón. Un pañalito, mejor. Juancito. Habla. O un pañalito. Pañalito, pañalito. El cojudo es malo. Yo le llego su pañal. Pero ya estás en la edad, pe, Juan. En la edad. Si no andaras como loco. Ya, pero ya, se acabó. ¿Te acuerdas cuando un día, no, llegamos después de cuatro días y te vimos sentado afuera? Ya, y qué sé yo. Y yo pensé que te habías fracturado el tobillo. Ya. ¿Te acuerdas o no? Sí, sí. Y levantaste tu pantalón y cayó tremendo trozón. Como cemento cayó. Hoy sí, ¿no? Guau, sólido. Del tobillo. ¿Por qué, hermanito Juancito? Converse conmigo, pero yo quiero saber, a ver, contigo. Cuéntame. ¿Qué cosa te voy a contar? ¿Por qué pasa, hermanito lindo? ¿Tú, pero tú sí sientes, si o no? Ya. ¿Tú quieres empezar conmigo? Sí. ¿Quieres empezar conmigo? Juan. ¿Quieres qué está dicho? ¿Te palteas? No te palteas. Yo voy a llegar, yo voy a llegar a esa edad, pero siempre hay que ser agradecido. Así, cuando te limpien tu fotito en Lucho, a veces cuando estás ahí o yo afuera en la calle, tú tienes que siempre decir gracias. Ya, gracias. Porque en la vida siempre hay que ser agradecido, Juan. Miren, gente. Se lo voy a enseñar. Mira, este pañito ya está, ya se acabó ya. Agarra ahí, mira. Ese ya se acabó. Otro nuevo menú. ¿Para qué? Para el culo, Juan. Desodorante también. ¿Me entiendes? Su gel. Su gel. Es que es un bebé, pe. Es un bebé. Su desodorante. Y eso no ve la gente, pe. La gente ve nomás que sí. Son mentitas para el aliento. Puta, le compramos hasta porque sale a veces con aliento de dragón. Mira. En el directo le damos. Para el aliento de dragón. Para nuevo. ¿Sí o no, Juancito? Sí, sí. Sí. ¿Pero tú me quieres o no? Sí, bastante. Y yo a veces le limpio su culito también con talco. Yo tengo videos ahí bastante. Puta, gente. Le enseñar afuera un cagarriza. Pues no puedo, pues. Ese es para el grupo, ¿no? Ese es para el grupo, no, man. Pero es un cagarriza, de verdad. Igual todos vamos a llegar a ese edad, ¿sí o no, Juan? Sí, sí. ¿Y tú qué puedes decir a los viejitos? ¿A qué les puedo decir que? Que trase de pasar todo lo que les dicen que... Hay que ser agradecido, Pejuan. Claro. Sí, sí. Hay que ser agradecido siempre con la vida, gente. No, ahorita está limpio, lo talqueamos, todo, gente. A veces, como le digo, hasta en la calle, mano. En la calle, a veces. Por eso, antes de salir, a veces, Lucho me dice. Hoy, creo que se ha hecho chequearlo. ¿No, Juan? Sí. Puti, cuando se hace tener que cambiar la mierda, on. Donde sea, mano, nos arrinconamos, pa, 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 chapamos una bolsa. Mi vida cuando le escuchó, lo olió, no le digo que quiso vomitar, se quiso quitar. Pero estamos acostumbrados. No, ya estamos acostumbrados. Es que lo que pasa es que cuando nosotros le damos al tío, por ejemplo, jugos, le damos manzana, le damos... Ya no tiene el estómago. No puede ya, ya no puede, ya no puede comer esas cosas. Él puede comer cosas suaves, ya no muchas grasas. En la noche a veces le damos caldo de gallina, caldo de pollo, a veces ensalada rusa. Lo que él se le antoje, pero suave, ¿me entienden? Suave, suave. No, claro, el tío Juan lo bañamos también. Mi respeto... Nada, mano, acá se lo hace nomás para este huevón. Yo cuando a veces se porta malcriado gente, yo lo parcho, yo lo parcho fuertazo. De hace rato, a la hora que hemos salido, le metió su gritada, ¿cómo tiene que ser? ¿Por qué no va a agarrar de huevón también a las personas que están ahí limpiándolo? Pues no lo va a ofender. Se le grita, todo, se le tiene que hablar como tiene que ser. Este aún sabe. Habla, pues, Juan, di algo. ¿Qué voy a decir si lo que están hablando es cierto? Ya, pues, es cierto, pero ya vas a avisar más, ¿no? Sí, sí. Pero vas a usar short mañana. Pero shortcito nomás. Mañana sí vas a estar con short, Juan. No te quieres poner short, Juan. No, sí, mañana tiene que estar, huevón. Mañana tiene que ponerse. No, vamos a decir. Es lo único, pe, Juan. Es que, Juan, mejor botar short que pantalones. Mejor botar short que pantalones, pe, Juan. El short se consigue 8 o 9 lucas por ahí, pantalón más, pe, Juan. Pero ya ahora te voy a limpiar con lija, Juan, ¿ya? ¿Ya, Juan? Eso sí. Lo educas porque el tío es bien rayado. Para broma está bien un rato. Qué bueno que le enseñe. No, sí, mano. Detrás de cámara, ¿no, chivo? Sí. Lo parcho como tiene que ser. Nunca lo recamos. Le digo, no, le digo su vida. Le digo lo que quién está a su lado. Esas cosas ustedes pueden decir. De que valore más. Y ese no sé qué. Es un día que metí un cachetadón en el ojo. Ojo hace tres días, dos días, para ser exacto. El viernes. Me tiré un cachetadón por jugarlo en el ojo. Y su dedo me cayó adentro del ojo. Y me, no sé, pero me salían venitas de sangre bastante. Me llevó el pincho, pues, gente. Volteé. Me volteé. Le señalé. Le parché. Y se quedó. Seda, seda, seda. Hace todo el carro. Y al siguiente día, cuando me vio, discúlpame. Porque, o sea, hay momentos donde yo le digo. Oye, no, te estoy jugando en mano, ¿me entiendes? Pero este es un se va, ¿no? Claro que de vez en cuando a veces le rompo el culo también, pues. Pero no siempre le voy a estar rompiendo el culo a Juan, pero. A mí también me dicen. Juan, déjate de decir. Guau, 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 guau. Oye, si tú eres el que estás hablando. Guau, 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 guau. ¿Quiere gato o el lunao? Concha de p***. Déjate de bloquear. Espera, espera. Te cayó la boca. Escúchame, te voy a decir. Pon silencio. Te voy a aclarar bien claro. No quiero en este carro escucharme. Mentada de madre. No quiero. ¿No quieres? No, no quiero. No, ya está. Ya, no mente la madre. Ya, se lo. No mente la madre. ¿Está bien? Ya, ya. ¿Tú entiendes o no? Sí. Ya, entonces vas a entender que no se debe de menta. ¿Qué? Oye, Dios, ¿a qué cosa? Es automático. Es automático. Compórtate. Al tío Juan le dicen. A ver, vamos con el tío Juan le dicen, ¿ya? Esta patata está loco. Juan, que no puedo tener frío, Juancito. El problema sube, hermano. Es que tú estás abrigado, pues, Juan. Yo estoy en vivido. El frío va a su madre, ¿no? Al tío Juan le dicen, sudor en la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque termina en el culo, dice. Mi causa sudor en la espalda. Que su sobrino me suelte el chico, dice. Juan, dile al lucero león que suelte el chico. Juan, pero hay flaca que tiene miedo de soltar el chico. ¿Cuánto tuviste miedo a soltarlo? ¿Quién? ¿Tú tuviste miedo a soltarlo? ¿Soltarlo qué? El chiquio. ¿O no? Mira cómo insulta. Me va a caer un puñetón por payaso. Tienes un moquito, güey. Tienes un moquito, límpiate tu nariz. Tienes un moquillo de pavo, Juan. ¿Tienes un moquillo de pavo en la nariz? Mira, allá va. Ahí, ahí, ahí. Hazte así, Juan. Hazte así. Como si te sonaran los mocos. Al tío lo Juan le dicen cinta métrica. ¿Por qué? Porque solo sirve para medirla. Cinta métrica. Mi tío Juan, chipopolar cinta métrica. En bien suba. Al tío Juan le dicen pero rústicos, gente. ¿Qué flores? Al tío Juan le dicen corbata lara. ¿Por qué? Me llega el huevo. Al tío Juan le dicen agua tibia. ¿Por qué? Cualquier rato se enfría. Mi Juan, sin insultar, pero, hermano, contrólate nomás. No, 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 no. Estoy escuchando en lugar. Claro, claro, está bien, Juan. Hazte caer. Te estoy saludando. Pero Juanchi me levanto. Saludame la manito. Porque ya me voy ahorita. Por eso me estoy... ¿Qué, Juan? Se jode, jode. ¿Que lo vas a golpear, Juan? Te estoy diciendo que me dé la mano para irme, no más. Ya, ya. Dale, Juan. Tienes fuerza el tío. Déjate jugar con la puerta. ¿Quién está jugando? Mira, pero si hasta acá se escucha. Déjate de meter la madre. ¿Quién está jugando? Estás así, mira. Estás así, escúchame. Así está. Claro, pejón. Hasta acá se escucha el botón que yo está presionando. ¿Por qué presionas tanto? Enseñame a enseñar. Al tío Juan le dicen torta de chantillín. ¿Por qué? Me gusta que le metan el dedo antes de comérselo. Pero mira, mira, pero... Mira, mira, lea acá, mira, mira. Tú te llamas, tío Juan. Saludo para KG Ortiz de Estados Unidos. Se jode. Mira, 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 mira. Ay, está rápido. Está rápido. Mira, gente, ¿dónde está, güey? Gente, miren, ¿dónde está, güey? Ah, laón, el neurobi... Ay, está rapidísimo, güey, güey. Voy a malo, voy a malo. Está en la esquina, gordo. Mira, güey. ¿Dónde está? ¿Está rápido? Juan Potoroto. Boyasqui. Cuando le pones un oro bien, está veloz. Aquí está el artista, güey. Déjate de estar yéndote, pedo. Claro, pedo Juan. Te vas, te vienes, te vas, te vienes, güey, güey. Recién, este, yo iba a traer acá a Juanchito que se ha bajado en pitornados, ha ido. ¿Qué proyectos tienen como el enco? Varios. Ya después se van a enterar, ya. Ah, ojo. Juan, es el ropero, Juan. Juan, es el ro... Se cayó la ropa. Ya, Juan, ya. Ya, eh, 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 burulé, burulé, zapalé. Ya, Juan, ya, ya, Juan. Gente, eh. Ah, su madre, qué abuso, me duele el estómago. Espera, espera, la pañita, la pañita. ¿Qué tienes, co***, padre? ¿Qué tienes? Vamos, 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 vamos. Es ropa nomás, Juan. Juanchito, es ropa nomás. Es ropa nueva que nos están auspiciando. Es ropa nueva que nos están auspiciando. Va a botar toda la ropa. Es la ropa nueva que nos están auspiciando, ve, Juan. Cuánto más. Un chicle pa' el mal aliento. Juan, no discútas, pe. Si te ha puesto tu sombrero. Pero, ¿por qué me gritas a mí? Ya, pótelo bien, mira, pótelo bien. Está chueco. ha estado tapado, si no tienes seguro toma, toma el nique ya pues mira, pues gordo ¿qué está, pues morir? pero no, pues va, pues ves que el jugo está abajo está mal, yo que me hace hacer la vieja todo el jugo se ha caído tiene de raro Juan, ¿por qué has botado el jugo? Juan, ¿por qué has botado el jugo? ¿cuál jugo? el que está acá adelante y otro está loco, ¿cuál tiene? yo estoy sentado acá ¿no te has sentado acá delante tú? cuidadito nomás te voy diciendo cuidadito nomás te estoy diciendo que me vas a golpear yo estoy sentado en mi cicle desde el rato ya, ya, ya pero no me parches Juan porque el día que yo saque el palo pero zapatilla Juan, no te pases el chicle a ver, enséñame el chicle Juanchi a ver hay que jugar un poco de traballen ahorita, pues es que ya los seguidores quieren traballen tenemos que hacer lo que ellos digan, pues Juan ya, pues Juan no quiero hacer trabajo Juan, mira repite conmigo nomás Juan repite conmigo ya a ver Pablito clavó Pablito clavó un clavito un clavito clavó Pablito un clavito clavó pabilito pablito ahora dedo un poquito más rápido Pablito clavó un clavito un clavito clavó pablito un clavito clavó un clavito un clavito clavó un clavito clavó clavito clavó a ver uno más difícil Juan Juan uno más difícil Juan a ver di tres tristes tigres comen trigo en un trigal pero rápido ahora a ver comen trigo en un trigal tres tristes tigres comen trigo en un trigal pero pica papa papa pica pedro rápido a ver pero pica papa pica pedro pero pica papa papa pica pedro en el cielo había un montón de ladrillos el que lo desenladrille será un buen desenladrillador bien Juancito dame la mano hermano así va soltando la lengua un poco pebé bien Juan son nuevos cursos de mi curso de psicología que no puedo ser psicólogo entonces Juan y el chicle a ver ya está bien Juan no lo pases a Juan porque se te peen ya no no Juan fuera de bro Juan pregúntale a cualquier médico pregúntale a cualquier médico a su madre tú te enojas como si yo te estuviera vacillando Juan Juan sabes hacer globitos con el chicle no te enseño yo te enseño para que sepas viviendo a igual que cuando a veces hace globitos no yo quiero que lo hagas tú no Juan pero yo quiero que lo hagas tú pregúntale si aunque se vea preguntale no me falta esa recovery mira como para insultar Juan, te enseño el toque nomás para que aprendas a hacer globitos Primero haz la mano así para que te salga el globito del chicle Haz la mano así Aprieta el culo Aprieta el culo Juan, así salga Escúchame Al momento de apretar el ano Tú creas que no se salga el oxígeno y eso se infla Tú crees que siempre Voy a caer un pollitoante por un payaso ya Disculpame Juan Juancito Te voy a dar un bezo en el voto ya Vamos, vamos, vamos Sí de acá te voy a dar porque me han tojado Juancito Tú que sabes tanto Qué bueno para el dolor de culo Tú que tú que siempre lo tienes maltratando Qué bueno Pero que te estás preguntando Pero qué bueno para el dolor de ano te dice Juan ¿Por qué tú siempre paras con máscara? ¿Qué pasa Juan con ese pata que te para? Déjalo, déjalo. ¿Pero tú le has dado confianza? Yo no le doy confianza. ¿Y por qué te jodes? Pero yo no veo que tú lo parches Juan. ¿Qué me va a decir? Se puso rojo. Ahí está verde, está verde. Juan, si te escuchas, faltan ocho personas, ¿eh Juan? ¿Ocho personas? No, pero diles a tus seguidores, chungo, diles. ¿Y ustedes qué? ¿Usted no sabe hablar? Pero tú, yo te quiero decir. Es que a nosotros no nos hacen caso, Juan. Yo lo he dicho hace rato, Juan, y están malcriados. Tú, destrabalo, Juan. En cambio, son tus seguidores, no son de nosotros. Destrabalo, Juan. ¿Qué cosas quieres? Ocho personas. ¿Qué quieres comer hoy día, Juan? Aparte, Gapi. La concha, quiero comerle al palo de una puta madre. ¿Cómo insulta, Juan? Eso sí. ¿Cuál es Juan el chicle? Ya lo boté ya. ¿Dónde lo has botado? ¿Dónde lo has botado? Acá no lo he botado. ¿Cómo lo vas a botar en el carro? ¿O te lo has pasado? Sí lo has pasado, este puerto roto. ¿Te lo has pasado, Juancito? ¡Ay, imbécil! ¿Cómo lo vas a pasar? ¡Juan, ya pegue! Ya no me... Mira, mira, te va a tirar, te va a tirar. Espere, gente, me pueden bloquear. Juan, ya, 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 no disfruta ya. ¡Juan, ya pegue famoso! ¡Gracias, gracias, hermano, por el regallito! Mira, mira, ya va... ¿Ya vas a pellear? ¡Míralo cómo pellea! Miren, 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 gente, cómo agarra. Miren cómo... ¡Suelta, Juancito, Juancito! Nadie lo agarra y se suelta. Vamos, gentita. ¿Por qué te vas, Juan? ¡Ya está ya! Vamos, gentita. Me voy a dar un beso. ¡Hablarle que te le rompe lo digo, concha de... ¿Qué pasa, Juana? ¡Ese concha de... ¡Qué gala, hombre, tiene hueón ya! ¡Que le voy a dar un beso! ¡Concha de... ¡De asiete te, hija, siete! ¡Hija, no, concha, madre! ¡Hija, no, concha, madre! ¡Hablarle que te den 20 de los 5, vamos a ver el que va a quedar! ¡Hola! ¡Hola, Nisu! ¿Cómo estás? ¡Hola, Nisu, qué tal? ¿Una batallita, todo bien? ¿Y tú? Bueno, va, batallita. Ya, dale, dale. ¡Juancito, tap, tap, tap! ¡Tac, DJ, hay que quitarle ya seis wins! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Ay, ay, ay, con el dedito, ya sabes! ¡Vamos, gentita, vamos, gentita! ¡Venga, qué rápido! ¡Venga, qué rápido! ¡Vamos, gente! ¡Ojalá que haya un Javi por ahí que nos pueda salvar! ¡Javi, mira! ¡No está derrota porque tiene seis wins! ¡Y nosotros tenemos dos wins! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gentita, vamos, vamos, vamos! ¡Metieron 10 K! ¡Vamos, vamos, gente, vamos, gente! ¡Vamos, gente, no va a ganar! ¡No! ¡Vamos, gente, que es por tres! ¡Vamos, gente, que es por tres! ¡Los dos wins se van! ¡Vamos, gente, que sí se puede voltear! ¡No, vamos, vamos, vamos! ¡No están los Javi, no están los Javi, gente! ¡Vamos, gente, puro tiqui, tiqui! ¡Vamos, gente, puro tiqui, tiqui! ¡Así! ¡Vamos, gente, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Nos ganó, no! ¡Hoya! ¡Ya me voy, gracias! ¡Ay, ay, ay, está bien, cuídate, cuídate, cuídate! ¡Un beso! ¡Ay, te doblas la mano! ¡Ay, con su madre, tranquilo, ese pez malparino! ¿Qué haces? ¡Somos los petiscos para jodernos! ¡Con esa cara de piedra que la gente no dona! ¡P, Juan, tienes que estar alegre! ¡Ay, estamos, estamos! ¿Por qué pones esa cara de bruja, Juan? ¡Sí, hijo, no! ¡Somos los petiscos para jodernos!